Desde hace 212 años, la vocación de servicio de hombres y mujeres patriotas contribuyeron al nacimiento de esta gran nación. Y por esto, siempre mi gratitud a mis soldados de todas las épocas. Los años pasan y los tiempos evolucionan. Y como siempre hemos entendido que cada uno de ustedes, integrantes del Ejército Nacional, deben ir a la vanguardia de los retos y enfrentar los desafíos que el país demanda. Y así lo estamos haciendo. El fortalecimiento de las capacidades es pensando en el bienestar de las comunidades. Son los soldados el apoyo fundamental en cada misión asignada. Ellos están donde más nos necesitan, protegiendo la vida, la soberanía y los recursos estratégicos de la nación. Estamos en manos de nuevas generaciones, jóvenes que ingresan a la institución con entusiasmo de aportar en la construcción de un mejor país. Y son sus ideas innovadoras, su ingenio visionario, lo que suma en la proyección del Ejército Futurista. De un ejército con visión, de un ejército capaz de sobrellevar situaciones adversas cuando así se presenta. Todo esto significa modernización. Avanzar para continuar asumiendo la seguridad y defensa de Colombia. Con criterio, con dedicación, con profesionalismo y un absoluto respeto a los derechos humanos y acatamiento al derecho internacional humanitario. Nuestra vocación de servicio busca aportar a la construcción de futuro, conservando y protegiendo la biodiversidad, pero además generando progreso en todas las regiones. Y todo es marcado en el concepto familia, donde nacen los valores, los principios, el honor, el actuar con transparencia. Condiciones esenciales de los militares que portan con orgullo en su pecho el apellido de su familia, de su institución y de Colombia. Seguiremos actuando como lo que somos, soldados que han parado en la Constitución. Estamos atentos al cumplimiento del deber. El proceso continuo de aprendizaje, modernización, adaptación, con una disciplina elevada, disponibilidad plena. Y la motivación perpetua de servir a esta gran familia, Colombia. Somos un ejército de 212 años de historia, con inmensa fe en la causa. Y juntos, juntos, construimos un mejor país. Patria, honor, lealtad. Miles de apellidos. Una sola familia. Colombia. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.